Shakira, quien hace unas horas, como muchos otros, exigió acción e invitó a sus fans americanos a participar en la campaña fina a la violencia armada. Esto luego, claro, de que ayer se registrara esta tragedia, un tiroteo en la escuela primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, al sur de los Estados Unidos, donde un joven, primero se dijo que de 14 años, luego se aclaró que de 18, identificado como Salvador Ramos, abrió fuego horrible e incomprensiblemente con un rifle, dejando hasta el momento 21 personas muertas, 19 niños, 2 adultos. De hecho, Shakira replicó este mensaje que le comento de Twitter, replicó más bien en su mensaje, este que le comento de Twitter, la declaración del entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, quien antes del juego 4 de las finales de conferencia de la NBA, cuestionó, ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de estar aquí y ofrecer mis condolencias a las familias devastadas. Estoy cansado de los minutos de silencio. Es suficiente, sentenció Steve Kerr, quien también fue retomado por Taylor Swift desde su perfil de Twitter, donde la cantante de 32 años se dijo llena de rabia y de dolor y rota por las formas en las que nosotros como nación nos hemos condicionado a una angustia insondable e insoportable, reflexionó Swift. En tanto, Matthew McConaughey difundió un extenso escrito contundente también en el que, entre otras cosas, señaló que una vez más se ha demostrado trágicamente que estamos fracasando en ser responsables de los derechos que nuestras libertades nos han otorgado y que esta es una epidemia que podamos controlar, sea cual sea el lado en el que nos situemos, apuntó McConaughey, quien es oriundo de este de este lugar ahí en Texas y por su parte, Chris Evans fue tajante al tuitear jodidamente suficiente y Stephen King pidió un alto a la masacre de inocentes y el control de armas ahora. Ante todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se confesó harto y cansado de esto. Tenemos que actuar, es hora de que transformemos este dolor en acción, expresó el mandatario de aquel país, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de hoy que de manera directa aún no se sabe si hay víctimas mexicanas, pero de que son de origen mexicano la mayoría no hay duda, basta con ver los apellidos, indicó el presidente mexicano. Y regresando al mundo del espectáculo, otras figuras que se han pronunciado y condenado a lo ocurrido han sido Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Chrissy Metz e Isa González, Gloria Trevi y Sebastián Yatra, este último difundiendo una fotografía de todos los niños que perdieron la vida en este trágico, trágico e incomprensible ataque. Una verdadera tragedia, terror absoluto, puro, no hay palabras de verdad para poder describir algo así, no hay palabras para poder dirigirse a los padres que perdieron la vida de sus hijos, de sus niños, en un lugar donde se supone que debe ser de los más seguros de la vida, la escuela. Es verdaderamente una tragedia terrible y desafortunadamente otra, porque ya ha habido varias. Con esto estamos iniciando, voy a la pausa y regreso.